Te sorprenderá descubrir que todo lo que Santa María Bernarda Butler predijo ha comenzado a manifestarse y el temor por lo que vendrá en los próximos días está creciendo. En este vídeo te contaremos por qué lo que acaba de suceder marca el comienzo de la profecía de Santa María Bernarda Butler y cómo puedes prepararte para lo que viene. Santa María Bernarda Butler fue una religiosa católica nacida en Suiza conocida internacionalmente por sus visiones y su obra en América Latina, especialmente en Colombia durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Se dice que recibió mensajes importantes con advertencias tanto para la iglesia como para el mundo, mensajes que aún hoy continúan generando asombro e interpretación. Hoy vamos a profundizar en lo que ella predijo y cómo sus profecías siguen causando inquietud a muchas personas hasta el presente. La vida de Santa María Bernarda Butler es un claro testimonio de fe y constancia. Nació el 28 de mayo de 1848 en Suiza y desde muy joven enfrentó grandes desafíos. A lo largo de su vida su fe inquebrantable y su profunda vocación misionera la impulsaron a dejar su tierra natal y mudarse a Colombia, donde dedicó su vida al servicio de los más vulnerables. A los 19 años María Bernarda tomó la decisión de abrazar la vida religiosa y entregarse completamente a Dios. Aunque su camino no estuvo libre de dificultades, su vocación fue más fuerte que cualquier obstáculo. En 1888 ya en Colombia se asentó en Cartagena, donde fundó la congregación de las hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Así comenzó una misión evangelizadora que tuvo un impacto profundo en la sociedad de su época. Durante su misión, Santa María Bernarda enfrentó varios desafíos, incluyendo la falta de comprensión y la oposición de ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, su fe inquebrantable le permitió seguir adelante, dedicando su vida al cuidado de los enfermos, los pobres y los marginados. Su existencia estuvo marcada por momentos de intensa oración y en ocasiones por experiencias místicas que dejaron una huella indeleble en su comunidad religiosa. En 1908, durante una misa en un convento en Cartagena, Santa María Bernarda tuvo una visión especial. Un ángel se le apareció y le advirtió sobre tiempos difíciles que vendrían para la humanidad y la iglesia. Esta visión fue el inicio de una serie de mensajes que resaltaban la importancia de la oración y la penitencia como medios para salvar almas y guiar a la iglesia en momentos de prueba. El primer mensaje fue una advertencia directa sobre la necesidad de la oración, la penitencia y la devoción a la Virgen María. Según los testimonios de su congregación, Santa María Bernarda repetía constantemente la urgencia de rezar el rosario y hacer sacrificios para expiar los pecados del mundo. A lo largo de su vida, subrayó la importancia de mantenerse firmes en la fe, especialmente en tiempos de dificultades y tentaciones. Uno de los eventos más notables ocurrió en 1907, durante la celebración de la fiesta de la Anunciación. En esa ocasión, Santa María Bernarda afirmó haber recibido otro mensaje del mismo ángel que la había visitado antes. En este mensaje, se le aseguró que, a través de la intercesión de la Virgen María, muchas almas alcanzarían la salvación, siempre que las personas vivieran en una continua oración y mantuvieron una fe profunda en Dios. Este suceso fue considerado por sus hermanas como una clara confirmación de la misión profética de Santa María Bernarda. Comenta abajo si alguna vez has oído hablar de Santa María Bernarda Butler y sus visiones. Los milagros y mensajes relacionados con Santa María Bernarda no se limitaron sólo a ella. En 1909, poco antes de su muerte, su camino se cruzó con el de una mujer colombiana llamada Teresa, gravemente enferma y desahuciada por los médicos. Durante una visita de Santa María Bernarda, se llevó a cabo una oración especial pidiendo la intercesión de la Virgen María, y ocurrió algo asombroso. Teresa se recuperó completamente de su enfermedad, lo que fue considerado un milagro. Otro fenómeno milagroso atribuido a la intercesión de Santa María Bernarda ocurrió en 1908, cuando una luz misteriosa apareció en la capilla del convento donde vivía. Según testigos, esta luz emanaba del altar y tenía un resplandor que no parecía natural, sino un claro signo divino que anticipaba eventos sobrenaturales. El 28 de junio de 1909, en la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, mientras Santa María Bernarda y otras hermanas meditaban en oración, una nube luminosa apareció alrededor del altar. Durante esta experiencia, Santa María Bernarda afirmó haber visto a su ángel de la guarda, quien le transmitió oraciones y mensajes que recordaban las apariciones de la Virgen de Fátima. Estos mensajes eran un recordatorio constante sobre la importancia de la devoción y la oración continua. Durante el mismo día mientras rezaba, Santa María Bernarda sintió un profundo dolor en su mano y brazo izquierdo. Al mirar, notó que tenía una marca en forma de cruz que sangraba. Este estigma fue interpretado como un signo de su profunda unión con el sufrimiento de Cristo y un llamado a la intercesión por la iglesia y el mundo. Los eventos sobrenaturales continuaron impresionando a todos los que la rodeaban. El 3 de agosto de 1908, a medianoche, Santa María Bernarda fue despertada por su ángel de la guarda, quien le pidió que se levantara inmediatamente. Este llamado no era un simple aviso, sino una preparación espiritual para los desafíos que se avecinaban. Al día siguiente, mientras se dirigía a la capilla, sintió la presencia de algo oscuro que la atacó físicamente, interpretándolo como un intento del demonio para impedirle continuar con su misión. La historia de Santa María Bernarda Butler sigue viva y su legado continúa impactando a los fieles en Colombia y en todo el mundo. En 1988, la iglesia católica reconoció oficialmente su santidad, destacando su vida ejemplar, su dedicación a los pobres y su profunda fe en Dios. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y posteriormente canonizada en 2008, convirtiéndose en un modelo de virtud y entrega a la misión evangelizadora. El rosario y el sello dejado por Cristo serían los únicos medios de soportar los terribles juicios que vendrán. Una vez más, la Virgen destacó la importancia del rosario y pidió oraciones por la protección del Papa, los obispos y los sacerdotes. Más de 40 años después de las apariciones que impactaron profundamente el mundo espiritual en Aquita, Santa María Bernarda Butler volvió a llamar la atención internacional. En 2019, tras vivir años de manera tranquila y en oración, recibió un nuevo mensaje que parecía resonar con las crisis globales y urgencias espirituales del presente. Una mañana de octubre, una presencia divina familiar la visitó de nuevo. Su ángel de la guarda, que no se había comunicado con ella en años, la despertó con un mensaje que recordaba el tono de urgencia de los anteriores. El mensaje, aunque simple, estaba cargado de profundo significado. Cúbrete de cenizas y reza un rosario de reparación todos los días. Sé como una niña y, por favor, ofrece sacrificios diariamente. Cuando este mensaje fue difundido por una radio católica en Massachusetts, causó gran impacto tanto en la comunidad católica como fuera de ella. Muchos sintieron el recordatorio constante de la necesidad de arrepentimiento y humildad. Las palabras elegidas remiten a antiguas tradiciones de penitencia y renovación espiritual. Cubrirse de cenizas es un símbolo bíblico que representa arrepentimiento y duelo por los pecados, un acto de contrición y súplica por la misericordia divina. La exhortación a ser como una niña se conecta directamente con las enseñanzas de Cristo, quien destacó la pureza y la humildad como esenciales para entrar en el reino de los cielos. La revelación de Santa María Bernarda en 2019 cobra aún más relevancia a la luz de los recientes acontecimientos globales, como el conflicto en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y la pandemia que sacudió al mundo. Estos eventos han generado dolor y han provocado una reflexión espiritual y moral a nivel mundial. Además, la creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales sugiere la necesidad urgente de una respuesta espiritual. El mensaje de Santa María Bernarda invita a los fieles a mirar más allá del mundo material y reflexionar sobre las implicaciones espirituales de estas crisis. La llamada a hacer sacrificios diarios implica que cada persona tiene un papel en la sanación espiritual del mundo, ya sea a través de oraciones o actos de sacrificio personal. La insistencia en los sacrificios diarios destaca la importancia de los pequeños gestos de bondad y penitencia, a menudo olvidados en una sociedad que valora grandes logros y espectáculos. Este mensaje refuerza el valor de las acciones caritativas y la autodisciplina en la vida cristiana, recordando que lo esencial puede ser opacado por los eventos grandiosos. Al igual que las revelaciones originales de Akita, la nueva profecía ha generado diversas reacciones. Para algunos es un aviso profético, para otros un recordatorio de fortalecer los cimientos de la vida cristiana. El 6 de julio de 2024 se cumplieron 50 años desde las primeras apariciones en Akita que trajeron al mundo un mensaje de penitencia y conversión, generando un gran impacto. Sin embargo, la nueva revelación de la hermana Santa María Bernarda Butler sorprendió al mundo cuando, a sus 93 años, reveló un nuevo mensaje que causó gran conmoción. A pesar de vivir en un convento silencioso en Japón, sus palabras resonaron por todo el mundo, pues es conocida por sus mensajes divinos. Su última revelación trajo consigo un sentido de urgencia. En la noche anterior al aniversario de los 50 años de las apariciones, su ángel de la guarda, quien ya le había transmitido mensajes celestiales antes, regresó con una nueva profecía. Esta vez, Santa María Bernarda no sólo sugirió un cambio espiritual o ajustes en la fe, sino que advirtió sobre eventos catastróficos con profundas consecuencias. Describió visiones de desastres naturales, crisis sociales y colapsos espirituales, alertando que estos eventos serían peores que cualquier otro enfrentado por la humanidad si no se seguían las instrucciones de la Virgen María. La urgencia de este mensaje refleja el punto crítico en el que se encuentra el mundo, según la revelación. Las elecciones que las personas hagan ahora, tanto en acción como en inacción, decidirán si esos eventos catastróficos serán evitados o si se desencadenará una secuencia de reacciones divinas para corregir el desvío espiritual de la humanidad. Santa María Bernarda presentó un escenario alarmante, con cambios climáticos extremos, crisis políticas que se transformarían en conflictos inesperados y un evidente debilitamiento de los lazos humanos. En los meses siguientes habría un despertar de la conciencia de la humanidad, ya que la penitencia se consideraba la respuesta a estas profecías. La reacción fue variada, reflejando la diversidad de la audiencia global. Los escépticos vieron el mensaje como otro ejemplo de fervor apocalíptico, algo que consideran anticuado en la era moderna. Sin embargo, muchos creyentes y líderes espirituales en todo el mundo hicieron eco del llamado de Santa María Bernarda, promoviendo vigilias de oración. La autenticidad de las revelaciones anteriores, que con el tiempo pasaron de la desconfianza a la reverencia, fortaleció la confianza de los fieles, llevando a muchos a considerar su nueva previsión como un aviso serio, digno de atención y reflexión profunda. Las apariciones y mensajes recibidos por Santa María Bernarda contienen advertencias que ya parecen estar manifestándose en la sociedad actual. A lo largo de la historia, Dios ha enviado advertencias a la humanidad para que volvamos nuestros corazones hacia Él. Las revelaciones de Aquita son un ejemplo claro de esas advertencias. La Virgen María nos alertó sobre lo que ocurriría si seguimos alejándonos de Dios. Y hoy, muchos de esos avisos parecen estar sucediendo ante nuestros propios ojos. Una de las advertencias más claras fue sobre los desastres naturales. La Virgen habló de terremotos, inundaciones, incendios y tormentas devastadoras. Y no es eso lo que hemos visto. Recordemos el terremoto en Haití en 2010. Ese terrible evento dejó cientos de miles de muertos y millones de personas sufriendo. Vemos a la creación misma gimiendo, tal como lo dice Romanos 8.22. Sabemos que toda la creación aún gime a una, como con dolores de parto. Los desastres naturales son un llamado a reflexionar sobre nuestras acciones, sobre cómo hemos tratado este mundo que Dios nos dio. Pero también es un llamado a buscar en Él la paz y la protección. Hemos visto incendios forestales en lugares como Australia y la Amazonía, devastando enormes áreas de tierra. Y nos preguntamos, ¿por qué están ocurriendo estas cosas con tanta frecuencia? En estos momentos de caos, Dios nos recuerda que somos administradores de su creación. ¿Cuántas veces Él nos ha llamado a cuidar lo que nos ha dado, a ser responsables con lo que nos ha confiado? Estamos siendo buenos administradores de los recursos de la tierra. Cada vez que enfrentamos un desastre, es una oportunidad para replantearnos nuestro papel y para volver nuestros corazones a Él. Otro aspecto que la Virgen nos advirtió es sobre las enfermedades que vendrían. La pandemia que vivimos recientemente con la llegada del COVID-19 sacudió al mundo entero. Millones de personas sufrieron y murieron. De la noche a la mañana, nuestras vidas cambiaron. Y en medio de esa incertidumbre, muchos comenzaron a preguntarse por qué sucedía todo esto. Quizás, como humanidad, habíamos olvidado lo frágiles que somos sin Dios. Santiago 4.14 nos dice, ¿qué es tu vida? Es una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta pandemia nos ha mostrado cuán vulnerable es la vida, pero también ha sido un llamado a depender más de Dios. A través de la enfermedad, Dios nos recuerda la importancia de la oración, de volver a Él en nuestros momentos de angustia. Y esto nos lleva a otro punto que la Virgen María nos advirtió, las divisiones dentro de la iglesia. En los últimos años, hemos visto cómo muchos creyentes se han alejado de la fe debido a escándalos, divisiones doctrinales y crisis internas. El mundo necesita más que nunca la unidad, pero ¿cuántas veces nos dejamos llevar por nuestras propias opiniones en lugar de buscar la voluntad de Dios? La división en la iglesia es algo que parte el corazón de Dios. Él nos ha llamado a ser uno solo, como Él y el Padre son uno. Jesús dijo en Juan 1721. Para que todos sean uno, como Tú, oh Padre, en mí y yo en Ti. Este es un llamado urgente a orar por la unidad de los creyentes y para que volvamos a centrarnos en lo que realmente importa, el amor y el mensaje de Cristo. Además de las divisiones dentro de la iglesia, la Virgen María también habló de la pérdida de valores morales en nuestra sociedad. Hoy en día, el materialismo, el individualismo y el relativismo moral dominan el panorama. Hemos sido testigos de cómo la violencia, las drogas y la degradación de la familia han ido en aumento. Y mientras el mundo se enfoca en el placer inmediato, Dios nos llama a la pureza y la santidad. ¿Cuántas veces olvidamos las palabras de Romanos 12.2? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este es el momento de que como creyentes seamos la luz en medio de la oscuridad, de vivir vidas que reflejen los valores del reino de Dios, no los del mundo. Y no podemos ignorar los conflictos y las guerras que siguen devastando a muchas naciones. La Virgen nos advirtió sobre la escalada de conflictos. Hoy vemos la guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y muchos otros lugares en el mundo donde reina la violencia. Cada conflicto es una oportunidad para orar por la paz. Recordemos que Jesús nos dijo en Mateo 5.9, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios nos está llamando a ser agentes de paz, a orar por las naciones y a pedir que su justicia y misericordia prevalezcan sobre la tierra. También nos alertó sobre la desunión en las familias y los problemas sociales. Vemos cómo las tasas de divorcio están en aumento, la violencia doméstica crece y muchas familias están fragmentadas. Dios creó la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Cuántas veces Él nos llama a amar, a perdonar y a ser pacientes con nuestros seres queridos. Efesios 4.2 nos exhorta a ser humildes y amables, a ser pacientes y soportarnos con amor. Debemos orar por la restauración de las familias, por la sanidad de los corazones heridos y por el retorno a los valores familiares que Dios ha establecido. Otra advertencia fue sobre el fuego que caerá del cielo. Algunos lo ven como un símbolo de los incendios forestales que han devastado tantas partes del mundo, mientras que otros lo relacionan con la amenaza de conflictos nucleares. Sea cual sea la interpretación, el mensaje es claro. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón antes de que sea demasiado tarde. Debemos orar para que el mundo se vuelva hacia Él, para que la humanidad se arrepienta y se salve de estos terribles castigos. El desprecio por la naturaleza fue otra de las advertencias. Hemos visto la devastación ambiental, la contaminación de los océanos, el cambio climático y la destrucción de nuestros ecosistemas. Dios nos encargó cuidar de su creación desde el principio. En Génesis 2, 15, se nos dice que el hombre debía guardar el jardín. Es nuestro deber, como hijos de Dios, proteger la creación que Él nos ha dado. No debemos seguir ignorando el daño que le hemos hecho al planeta, porque la creación misma clama por redención. El hambre y la crisis alimentaria también forman parte de estas profecías. Hoy, millones de personas alrededor del mundo no tienen acceso a los alimentos básicos para sobrevivir. La pandemia, los conflictos y el cambio climático han exacerbado esta situación. Dios nos llama a ser generosos, a compartir con aquellos que tienen menos. En Mateo 25, 35, 35, Jesús nos dice, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber. Debemos ser sus manos y pies, ayudando a los necesitados y orando por la provisión de todos aquellos que sufren. Finalmente, el mensaje central de las revelaciones de Akita es la necesidad de conversión y oración. Dios nos llama constantemente a volver a Él, a arrepentirnos de nuestros pecados, y a vivir vidas de oración. ¿Cuántas veces nos hemos distraído con las preocupaciones del mundo, olvidando que nuestro primer llamado es buscar el reino de Dios y su justicia? Aún estamos a tiempo. Dios, en su misericordia, nos está dando una oportunidad para cambiar. Si volvemos a Él con corazones sinceros, Él es fiel y justo para perdonarnos y salvarnos de los castigos que podrían venir. La nueva revelación de Santa María Bernarda reaviva el debate sobre el papel de las profecías en la fe moderna. En un mundo dominado por la ciencia, su advertencia confronta a la sociedad con una cuestión profunda. ¿Tienen aún lugar las intuiciones espirituales en un mundo guiado por la razón? Haz clic ahora en el botón suscribirse, justo debajo del vídeo si quieres descubrir más sobre lo que el futuro nos depara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!